muy buenas a todos amigos como estáis bienvenidos a canal soy oscar bienvenidos a un nuevo capítulo de a play tell ricky en un nuevo capítulo que nos va a acercar al final del juego estamos ya a puntito de descubrir el final de este magnífico ahora que hubo se ha convertido siempre fue su juego favorito fijaos en las oleadas de ratas a ver si hay un balita que las puede cortar a todas venga más es increíble digamos a lucas a ver dónde lleva esto mirad quién ha sobrevivido una flor donde menos te lo esperas es la primera flor que me ofreció justo antes de conocerte lucas me siento viejo seguro que esa flor consigue arrancarle una sonrisa sí me siento viejo dice el chavalito venga abrimos pero qué es ha sido él se ha unido con la mácula ya vamos a entrar lo siento tranquila sabía que podía pasar además el barco está destruido tú dime que podemos con esto si conseguimos llegar puede pero será muy difícil mira iré yo soy la que hay que conectarlo a este mundo y todos estamos unidos a él así que pues vamos allá es la viva es la viva ¿Estáis vivos? ¿Está roto? No, no, no. Es solo... ¿Estáis bien? ¡Sofía, no! ¡Intentaré llegar! No te muevas. Ya lo ves. Lo mío no es la tierra. Ni aterrizar, desde luego. Lo siento. Tranquila. Has hecho más que suficiente. Lucas y yo ya... Ya hemos pasado por esto. O casi. Hay leyendas y marineros, ¿eh? ¡Qué pena! ¡Qué pena! Vete. Y vuelve con él. Te veré bajo el sol. Sigue. Hugo está cerca. Primero debo encontrar a Lucas. Vale, primero tenemos que encontrar a Lucas. Después a Hugo, ¿vale? Yo lo que voy a hacer es dar una pequeña vuelta por aquí. A ver si veo algo interesante. Venga. Madre mía, ¿cómo está todo, tío? Esto es un apocalipsis, ¿eh? Ah, mira, está. Lucas. Sí, la veo. Sí. Efectivamente, las ratas pasan y parece que lo rodean. Espera. Un error y... Ya lo sé. Pero he estado contando y siguen siempre el mismo patrón. Podemos aprovechar cuando no pasen. Esto. Está bien. Cuando quieras. No te preocupes. Yo te sigo. Vale, vamos a ver cómo... Efectivamente, ¿rodean el edificio? ¿Tienen el mismo patrón? En cuanto pasen, bajamos. Venga, ahora. ¡Cora! ¡Oh, cielo! ¡Corre, Amicia, corre! ¡Corre, corre! ¡Spring! ¡Spring a toda velocidad! ¡Sí! ¡Sigamos corriendo hacia las paredes que aguantan! ¡Esconderse, esperar, repetir! ¡Sí! ¡Esconderse, esperar, repetir! ¡Ja, ja! ¡Qué barbaridad de hordas de ratas, eh! Venga, vamos, Amicia. A ver, no. Sí. Ah, puedo bajar. Vale, vale, vale. Se puede bajar, ¿no? Sí. Venga, en cuanto pasen. Venga. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Venga, Sprinta, Amicia! ¡Corre! Ahí no llego. ¿Dónde está esa puerta? Vamos a ver. Vale, esperemos un momentito. Que pasen. Madre mía, chaval. Por delante las piedras, toca todo, eh. Un tornado, es como un tornado, eh. Esto. Vamos, corre, Amicia. ¡Corre! Sí, y nosotros nos vamos a poner a un lado. Para evitar que nos cazen algunas ratas de las que pasan por ahí. Fijaros que al pasar a las ratas le han pegado un viaje a la verja, eh. La han dejado bollada. Es posible que nos tengan que abrir ya las puertas. Hacer puñeta a la puerta. ¡Vamos! Espera, esperate un momento. A ver. Primero hay que mirar, a ver. Vale, ahí hay un trozo de roca, ¿no? Sí, lo rodea. Vale, pues... Me imagino que será ahí. Venga, vamos, Amicia. ¡Turbo! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Quieta ahí, quieta ahí! ¡No, no! ¡No dejes de salir! ¡Joder, macho! Se lo llevan todo por delante, eh. ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Allí! ¡Corre, Amicia! ¡Corre, que nos cazan! ¡Corre! ¡Esto es una locura! A ver. Espacio, miremos. Mira. Ahí parece que saltan por encima. ¡Venga, Amicia! ¡A correr! ¡Vale, quietos! Nos ha guardado. Buena señal. Vale. Ese debe ser el siguiente punto, ¿no? Los restos de esa casa con el tejado unido. Sí, además el camino... Fijaos. Nos lo está mostrando, ¿eh? En cuanto pasen a Amicia. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Corre! ¡Vale! Venga, llegamos. Mira, además se puede interactuar. Triangulito. Y pasa por aquí, Lucas. ¡Vamos! ¡Corre! ¡Estas paredes deben aguantar! ¡Vamos, Lucas! ¡Estoy contigo! ¡No! ¡El puente! ¡Rápido! ¿Cómo no? ¡El puente! ¿Cómo no? ¿Se lo llevarán por delante también al puente o no? No, el puente aguanta. ¡El puente ha aguantado! ¡Vamos! Mágicamente. Venga, X. Podemos saltar por encima, ¿no? Y no veo rata ya por aquí. Coge un poco de aire, Amicia. Te la ha ganado. Creo que estamos a salvo. ¿Hasta cuándo? Fijaos, ¿eh? La cúpula que hay allí. Está allí, Lucas. Mírate. Escondiéndote. Como cuando estás triste. La nébula se condensa a su alrededor. Lo que estará pasando dentro... ¿Qué nos puede esperar? No lo sé. Es como un gran crisol donde la... la mácula, Hugo y la nébula se funden. Las visiones de un niño engañado... se disuelven en la atmósfera... cambiando el mundo. Es el último umbral. Las leyes naturales no cuentan. Y debemos cruzarlo. Para llegar a Hugo, sí. Está bien. Respira hondo. ¡Suscríbete! ¡Lucas! ¡Lucas! Fijaros el nivel de detalle en el aire, la ceniza, que parece como ceniza que estuviera desplazándose por el aire. Una auténtica apocalipsis, chicos. Y Lucas desaparecido, claro. Bueno, vamos a avanzar con pies de plomo. ¡Qué mareo! Aguanta, Misha. Sé fuerte. Vale, ahora hemos invertido el orden, por lo que veo. Antes era Lucas, después Hugo. Ahora es el revés. A ver si por aquí hay algo. Nada. Bueno, pues sigamos avanzando porque no veo otra opción. ¡No soy yo! ¡Estoy viva! ¡He vuelto! ¿Dónde estás? Uf, no sé muy bien dónde está Hugo. ¿Qué es eso? No. Ah, una estatua del Fénix. La vimos anteriormente, ¿no? Sí. ¿Un Fénix? ¿Aquí? Acordaros que la estatua del Fénix, en uno de los capítulos anteriores que vimos, nos marcaba una dirección. ¿Habrá que seguirla? Pues eso vamos a hacer. Mira, además podemos correr ya. ¿Otro más? Sí. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Nos marca una dirección. Venga, sigue, Misha. ¿Qué es este lugar? Ahora es el izquierdo un poco. Los Fénix significaban algo. Muestran el camino. Deben de llevar hasta él. Estoy enloqueciendo. Yo creo que es más bien un rastro que ha dejado Hugo para que lo encontremos, ¿no? ¿Esto es cosa tuya? Ahora nos dice que para allá, venga, hacia el oeste. Vale. Ahora nos dice, sí, que nos debemos un poco más. Las leyes naturales no cuentan. Claro. Apáñatelas. Venga, seguimos. Ahí se ve la silueta de otro. Venga, recto. Vamos bien. Por el buen camino. Eso es lo que he pensado yo, justo. ¿Cómo? ¿Dónde estás? Estoy aquí. Estoy cerca. No te veo. Porque sigues mirando hacia atrás. Aquí solo están esos pájaros. Pero están mostrando el camino, ¿verdad? Intentamos ese camino, Amicia. Y era una mentira. No del todo. Había. Había parte de verdad. Era una mentira. Y trajo muerte. Fue culpa de la gente. Hugo, necesito saber cómo secarte de aquí. Necesitas una nueva perspectiva. Las cosas han cambiado. Pero sigues pensando, como siempre. Una nueva perspectiva. ¿Qué ha querido decir Hugo con eso? Piensa, Amicia. Tiene que estar por aquí. Una nueva perspectiva. Sigues pensando, como siempre, dice. No sé. Voy a seguir de momento la dirección de la Orphénix. Haz algo. A ver si es que lo que hay que hacer es ir en el sentido contrario al que marca. Con los Fénix. Hugo nos ha dicho. Una nueva perspectiva. Es que no se me ocurre otra cosa. O hacemos el camino inverso. O sigo un poco a ver qué ocurre. Sí, porque. ¿Estoy dando vueltas en círculo? ¿O cómo es esto? Bueno, en círculo no es. Dando vueltas quizás. No hay más. Venga. A ver, ese y ese se oponen. Casi. No entiendo muy bien. Bueno, no. No dice que por allí. No sé. Aquí pasa algo raro. No veo ninguna dirección. Ningún sentido. A ver, ¿se puede hacer algo por aquí? ¿Por qué insististe seguir a esos pájaros? Estoy perdida, Hugo. No sé qué hacer. Este lugar pertenece al pasado. Abandónalo. Encuentra tu camino. Así que... Necesito una salida. Una salida. ¿Qué hago? No sé. Vamos a invertir la marcha, si os parece. Espérate. A lo mejor puedo golpear a los pájaros de alguna manera. A ver, las estatuas. Voy a probar. No pierdo nada. No he hecho absolutamente nada. Pegar una pedra con una onda a una estatua. Vale. A ver. Voy a hacer lo que os he dicho. Voy a invertir la marcha y me voy a salir. En la dirección opuesta, en la que marquen las estatuas. A ver qué encontramos. Creo que vamos por el buen camino, chicos. ¿Qué? ¿Qué me está pasando? Siento. Sé que estás perdida y asustada. Pero estoy aquí. Lo haré, cueste lo que cueste. Quiero verte. Fijaos, ¿eh? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, estoy a la del fuego. Se supone que a la del fuego, estoy seguro. Fijaos, caen como de las estatuas. Una canadata de ratas aquí, ¿eh? Lo estáis viendo. ¿Y esto qué es? Vamos a probar. Ah, pues mira, parece que le puedo hacer algo. Bueno. Que marea a todos, bribones. Nos acaban, no. No, no dejan de salir bichos de estos, ¿sí? Mierda, me cazaron. No, no, no. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? No, he vuelto. He vuelto. Hugo. ¿Qué he hecho? Estás atrapada en tu cabeza. Cuesta avanzar cuando estás asustada, lo sé. Pero no pasa nada. Lo harás. Lo haré. Lo haré otra vez. Aprenderé. Esto es como una paranoia que hay en la cabeza de la Misia, ¿no? Tengo que volver allí. Al mismo sitio donde estaban los tíos estos. Que son como humanoides. Hechos de ratas, ¿eh? No sé si lo habéis visto. Lejos de esos pájaros. Lejos de los pájaros. Posición opuesta, está claro. Avanza en línea recta. Y llegarás. Línea recta. Mira, sopla el viento. Por aquí es. Lo estás haciendo. Estás aprendiendo. Aguanta. Aguanta. Esas cosas están cerca. Hazlo mejor esta vez. Hazlo bien. Hazlo mejor esta vez. Vale. ¿Qué tal si aumentamos la potencia del fuego? A lo mejor así no se acercan. Es que Odorip no sé si va a hacer algo así. A ver. No. Parece que no reaccionan, ¿eh? A ver. Está claro que el objetivo es mantenerlos a raya de alguna manera. Es quizá con el aumentando el fuego de la pira. No se ha imaginado ahí. No, no. El tiempo de luchar ha pasado. Bueno, al momento. Voy a ver qué pasa. A ver. Se frenan. Ah, se frenan. Hay que mantener vivo el fuego de la pila, ¿no? De la torsa esta. Parece que no pueden pasar. Ja, ja, ja. Se ha pillado, ¿eh? Bueno. Mientras no me quede sin brea. Dale, he dicho eso. No se acercan. Mirad, mirad. Están como frenados. Qué espectáculo, ¿eh? Humanoides hechos como de ratas, tío. Ahí. Pero bueno. Se acaban de desaparecer. Aparecen aquí más cerca, incluso. Dale fuego. Oye, estos bichos, ¿por qué cojan el no? Se frenan, pero avanzan lentamente. Eso es para ganar tiempo. Para frenarlo de alguna manera. A ver si me puedo quitar a este que, por ejemplo, le tengo más de cerca. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dale! Ahí, carla, bien. Nada. Poco a poco va pasando, ¿eh? Esto así no hacemos nada, ¿eh? Aparta, lagarto. Aparta. Aparta. Mira. Buenos. Siguen saliendo. Tiene que haber una forma. Tiene que haber una forma. Pero es algo que nunca antes has hecho. Enseñarles que lo he entendido. Apaga tu viejo yo. Esta llama... Soy yo. Apaga tu viejo yo. ¿Habrá que apagar la llama? Anda. Me rindo. Estoy cansada de todo esto. Cansada de luchar. Por favor, necesito verte. Estoy orgullosa de ti. ¿Dónde? ¿Dónde estás? Estoy aquí. Ven, ven. Creí que jamás volvería a verte. Yo también. Tenía mucho miedo. Pero lo has logrado. ¿Puedes andar? Sí. ¿Sabes cómo podemos salir de aquí? Sí. Ven. Vamos. Saldremos de este infierno. De un modo u otro. Amicia. Creía que habías muerto. Lo creía de verdad. Lo sé. Sentí que estaba solo. Así que cometí un error. Hugo, probamos todo lo que pudimos. Pero es un gran error. Puedo sentir que hay mucha gente muriendo ahora mismo. Y es solo el principio. Salgamos de aquí. Podemos parar esto. Encontraremos la casa de madre. Y viviremos. Viviremos de verdad. Pero nos lo hemos ganado. Muchos están muriendo y es solo el principio. Nos ha hecho Hugo. A saber. Este sitio resulta familiar. La casa de madre. Está el final del todo. ¿Puedo ayudaros en algo? Hola. Ya nos conocemos. Oye. ¿Qué te está pasando? Ahí va. Es el chico. La ha matado. Lo siento. Matarla. ¿Qué demonios? ¿Qué demonios pasa? ¿Qué te está pasando? Tiene razón. Es culpa mía. ¿Cómo? No veo razas. Es el error que cometí. En lo que me he convertido. No nos quedemos aquí. Ven. Tenemos que arreglar esto, Amicia. Encontraremos una solución. Pero primero debemos salir de aquí. Sí. Primero hay que salir de aquí. Después ya veremos a ver. Pero fijaos. Fijaos Hugo, ¿eh? Por donde pasa. Mira la tierra. Se va negreciendo. Y cuando alcanza alguna de las personas que hay ahí. Los disuelve, ¿eh? Como en ceniza negra. Me encantaba este lugar. El mercadillo de la aldea. Tienes que parar esto. No puedo. Céntrate. Ya lo has hecho antes. Es que ya te has olvidado. Es mentira. La mácula te está engañando. Ahora yo soy... Tiene que despertar. Hugo tiene que despertar. No. Sabías que podía ocurrir. Es demasiado tarde. No, no, no. Dejé que la mácula se apoderase de mí. Ahora esto es lo que ocurre. Lo... Lo sé. Tenemos que hacer algo para impedir que la gente muera. Mira, donde... A lo mejor si nos vamos, esto parará. Donde la isla esta del conde, ¿os acordáis? Todo lleno de flores y demás. Y fijaos, todos mueren al paso de Hugo. A medida que las ratas se extienden... Entonces es el fin. No del todo. Aún tenemos una oportunidad. Una oportunidad. La última. No me digas que... Hugo, estás pidiendo que acabemos contigo. No me digas que estás pidiendo eso. Lo entiendo, pero... Por favor, Amicia. Lo... Lo intentaré. Vale. ¿Y ahora qué? Hugo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Lo siento, pero ya estás lista. Para salvarlo todo. ¿Lista para algo como esto? Lo sé, pero yo ya no puedo pararme. Solo tú puedes hacerlo. Hugo. Te quiero. He sido feliz a tu lado. Adiós, Amicia. Te quiero. Te quiero tanto. Vale, continuemos. A ver dónde nos lleva esto. Allí se ve una luz al fondo. Pero cuando no estés... Hugo no la ha pedido. Estamos listos para acabar con esto. Veremos a ver qué hay que llegar a hacer. Pero no arrepentirme, ¿eh? De esas palabras. Totalmente sola. Vale, hay un resplandor que viene de ahí adelante. Es como una luz, ¿no? No puedo. No puedo. No puedo. Pero bueno. No puedo. Faro, fuera, glámonos. A ver Israel. ¡Lukas! Estoy aquí. ¡Estoy aquí! ¡Oh, no! ¿Te puedes levantar? Sí. ¿Está ahí? Sí. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Sí. Bueno, fijaros, la mácula... ¿Y eso que se ve del fondo...? ¡Mira, mira! ¡Fijaros las ratas! Retroceden ante nuestra presencia, ¿eh? ¿Es una señal? ¿Que quieren que hagamos algo y por eso nos ceden el paso? No me digas que eso que se ve allí es Hugo. Que está como colgado, ¿no? Parece, o algo así. Ah, está como colgado, como si estuviera crucificado ahí, en ese árbol. No me digas que tengo que hacer lo que creo que tengo que hacer. Vale. ¿Qué tengo que hacer, se supone? No me digas, tío. No me digas, tío. Parece que no hay otra opción. ¿Qué? No puede ser que esto haya terminado así No puede ser chicos Aquí falta algo Aparte que cuando hemos empezado el capítulo Marcaba el capítulo 16 del juego Y son 17 Doy por hecho que queda alguna especie de epílogo O capítulo adicional Que nos tiene que explicar muchas cosas ¿De verdad Misia ha acabado con Hugo? No sé Me quedo de piedra con esto chicos Me quedo de piedra Imagino que vendrán todos los créditos ahora Lo que voy a hacer es hacerle un pequeño cortecito Y vamos a ver porque tiene que haber algo más Ahora seguimos ¡Gracias! 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 Esto está cada vez más alto ¡Sofía! ¡Has venido! Pues claro No me perdería esto Cuidado ¡Huelo a cabra! Pues bienvenida a tu tierra Cabra ¿Cómo estás? ¿Estás lista? Supongo Pues no lo retrasemos más ¡Espera! Vale Parece ser que es una especie de... Sí, efectivamente Una especie de epílogo jugable Vale Bueno, vamos a echar un vistazo por aquí Ya que estamos A ver si vemos algo ¿Vale? A ver Por aquí Nada, no puedo pasar Barrea invisible De las muchas que hemos visto durante el juego A ver, aquí sí podemos hacer algo en la puerta Extrañaré tu calor Las noches tranquilas ¿Cómo me protegiste de las tormentas? Anda, mira Cabras Bueno, chicas Tengo que irme He disfrutado de vuestras visitas Cuidad de este sitio Vale Hay algo más interesante Por ver por aquí Vale Ahí veo que hay más cabras Esto es un pequeño cobertizo hecho polvo Nada Vale Pues vamos a acompañar a Sofía Sí, ya va a que nos cuenta Como quieras Dejé los caballos ahí arriba Bueno ¿Qué has estado haciendo estos meses? Pasear Arreglar la casa Intentar agotarme, básicamente ¿Funciona? Es Mejor Sí Me alegro Que sepas que me tenías preocupatísima Estoy bien, Sofía Ha pasado un año Ya ¿Y qué tal va el negocio? Bien Ahora comercio de manera legal ¿Qué pasó? Decidí que quiero vivir más tiempo ¿De veras? Prefiero el mar tranquilo a una tormenta Hablando de lo cual Partiremos mañana Genial Genial ¿Vendrá nuestro alquimista? Lucas No Sigue de viaje Por sus estudios ¿Él solo? Hay que ver qué rápido crecen Lo necesitaba Aquí hace frío Vayamos un poco más rápido Oye ¿Sabes dónde tienes que desembarcar? Todavía no Pero creo que lo sabré cuando vea las señales ¿De la mácula? Sí Deja marcas en cosas y en la gente Creo que puedo averiguar dónde aparecerán el siguiente portador y su protectora Y la siguiente plaga Quiero marcarles el camino Como hizo Aelia Ni me molesto en decirte que descanses ¿No? Jamás Está bien Qué bien huele Y qué tranquilidad Sí Lo echaré de menos Poco a poco Chicos Esta es Amicia Sed buenos Es un día especial Hola Me das un momento Hay una última cosa Tarda todo lo que quieras Me duele la espalda todavía No es una tormenta Tú eres la única que veo No tardaré mucho Bueno Controlamos ahora Amicia Y vamos solos ¿Qué es lo que Ha visto Amicia? O que se le ha olvidado O algo así Ha hecho un gesto Venga Sigamos Vale Parece que aquí podemos subir Por aquí Vale Nada por ahí Por ahí Buenas vistas Chicos La verdad es que Ya lo he comentado Durante la serie Es que el juego Ha mejorado mucho Mucho en el apartado gráfico Respecto a su primera entrega Aquí han inyectado dinero ¿Sabes? Y se nota que la La producción Tiene mucha más calidad Que la anterior Venga Sigamos a ver ¿Dónde nos lleva esto? ¿Qué será lo que Se le ha olvidado Amicia que ha dicho? A ver Venga Ya casi has llegado Ya casi has llegado ¿A dónde? Veremos a ver Vale Hay una abertura ahí ¿Podemos pasar? Estoy yo Estoy yendo Estoy yendo ¿Dónde? ¿Qué es esto? Vale Parece ser como una especie De estos de círculos De columnas De antiguo ritual O algo así ¿No? Parece Todo va a ir bien Como unos tóten De piedra Mira Hay nidos En la parte de arriba Curioso sitio ¿Qué es eso que hay ahí? Una tumba Parece Con flores Ah, es una tumba Tío Así Como hecha con piedras ¿No? Curioso Hola Antes no solían venir aquí Siempre supe Que se te daría bien Hacer amigos No sabía si estaba preparada Pero ¿Sofía está aquí? Lo siento Porque es tan difícil Nunca nos rendimos Aguantamos Aguantamos Que la tierra Rememore Lo mucho que la querías Que rememore Lo que hiciste Por protegerla Yo me acuerdo Y no dejaré que se olvide Lo que hiciste Yo me acuerdo bueno amigos posar si creo que hemos terminado finalmente este aplique el requiem bueno no ha sido un final bueno vale yo pensé que a hugo se le podía salvar pero hay amigo hugo está condenado vale acordaros el mensaje que ha dicho amicia es que ella ahora seguiría los pasos de la antigua protectora vale dan dejando pista para una futura vale para un futuro portador y su futura guardiana curioso ese dato hace un final triste me lamenta un poco no haber podido salvar al pequeño hugo vale no todos los juegos tienen finales alegres vale pero aún así creo que es bueno un buen final vale un buen final que nos da la opción de que en un futuro puede haber alguna entrega más vale hasta ese punto bueno pues si hay alguna entrega más que yo creo que cuadrarán en los saltos de tiempo que ha habido sabes si mantenemos el protagonismo de amicia que yo creo que aquí ya el protagonismo de amicia yo creo que va ya va a estar suprimido porque no estando hugo no creo que tampoco esté amicia imagino que a lo mejor será pues un futuro portador y una futura guardiana vete saber no sé cómo lo harán pero el caso es que a mí el juego personalmente me ha gustado mucho me ha gustado mucho y además creo que ha mejorado bastante a su primera entrega como ya he comentado hay más presupuesto se nota gráficamente el juego bastante luce bastante bien recordemos que a play tale requiem es una producción doble a vale no es un triple a entonces dentro de los límites que tiene el juego a mí me ha parecido que es un gran trabajo lo que han hecho en el tema gráfico bueno si es verdad que luego tendríamos que entrar en el tema de los de los 60 fotogramas y da que las versiones de consolas no tienen que beta sabes si a lo mejor un mes después de que estoy diciendo esto salta un parche y nos ponen los 60 fotogramas bueno como digo un gran juego personalmente lo recomiendo me ha gustado mucho juego al menos yo la debería un notable fácilmente y chicos sobre todo vosotros otros que me habéis acompañado en este viaje han sido 17 capítulos unas 16 17 horas quizá lo que nos ha durado muchas gracias gracias por apoyar el canal le hacen falta al canal visita le hace falta al canal apoyo yo siempre os agradezco siempre agradezco que estéis ahí apoyando el canal y sólo me queda mandaros un abrazo gracias por todo amigos espero que bueno os hayáis entretenido acompañando en esta aventura ha sido fantástica y bueno yo voy a dejar capturando esto si queda si queda alguna escena extra más en el después de los créditos como un segundo epílogo o algo así no lo sé bueno pues os lo dejo vale y ya me despido así que como siempre digo gracias por vuestro tiempo por sus visitas nos seguimos viendo por el canal y que os cuidéis mucho chao amigos y Gracias por ver el video.